Música Porque recordar es volver a vivir Y toda la banda arriba Arriba Ve, 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 ve ¡Todo es el grado! Ya viene Atenti, Dani, Somper ¡Dale, dale, dale! ¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo baile! ¿Si lo estás grabando por partes? Venga, que suene, que suene, que suene Echelo mucho a majo Póngale sabor, póngale sabor, póngale sabor Vamos chiqui, Tommy Raspa, Chacal de Necho, Benito y el famoso Sánchez Llegaron, llegaron, los hijos Y el mundo es con Sanchez Este es el culo más de los hijos de Sanchez De Chicago, para el mundo Porque recordar es volver a vivir, sí señor Recordar es volver a vivir Cuando dejarte de seguir Es como morir Nosotros nuestros aviones cruzan Siempre te vamos a seguir El famoso Monado Siempre, siempre, siempre Que pego el sabor Que pego el sabor Que los carnalitos Zupa Siempre, gracias, siempre, para siempre Puro Yemaya de corazón Venga para el pinche Guerre El famoso Unis Todos los chamacos van a la fama Siempre, 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 con su sello y un perro Así que suene Puro Yemaya Puro Yemaya Puro Yemaya Esa noche de gallitos Forever Siempre, siempre, con su sello Así vio pinche perro Con los pequeños de San Pichu Venga para el culo Todos morros que locos Esa noche, Clash y Loco Paquito Pin Esa noche, como siempre Los hijos maniáticos Y todos los cachorros 81 Y todos los cachorros 81 Gachorro 8 1 8 1 La banda Juanpa Locos Con el sello Bien pinche perro Así de corazón Somos yo ¡Ay, güey! Ya llegaron Unos pinches niños pobres Sobrino Sammy Dadeo Cumbas Moto Yase Esa noche, caballito el luso La T5K Porque recordar es volver a vivir Ahora siguen suena ¡Uh, eh, eh! ¡Uh, eh! ¡Uh, eh! ¡Uh, eh! Con los primos de las 18 Chucho Crisias Alastensi Paquito 13 Porque ellos son puros Yemayá de corazón Que me penga el sabor Los tramitos pinches Ponte Con el sello bien pincha perrón Échale sabor, échale sabor, dice Así me pincha perrón Así me pincha perrón Dice porque no eres mamón y presumido Es por eso que te seguimos El pequeño mate El pequeño mate El pequeño José Sito José Sito, momón, alaí, homero Todos independientes de la zona como siempre Yema ya Pura yema ya de corazón Yema ya Que venga el sabor Todos muertos son 13 El sello bien pincha perrón Lodillo sombra El famoso slider El famoso clipe Las cámaras un demoniador De la corrupción Pura yema y seventy A c Cincetre Los morros terrulos Esa noche nos acompaña Los morros terrulos Anita y Hugo Las cámaras un demoniador Diablitas Group se presenten Échale sabor Los niños moris, el famoso sobrino Tadeo Montos El famoso cumbia, somos siempre Puro llamada de corazón Y dependientes de la zona El que baila conmigo La famosa More ya presente Los siglos de Sánchez Chabacos Malajalba Estamos en como siempre presente Bien, bien, bien Angelitos Huepa Los interactivos cani de H.D. Nación El Charmin El famoso montón como siempre presente Porque ya llegó la bandera unida Esta noche a los morros y separables por Evel El famoso consecito Los S.I.P.I.P.U. El señor Yeker La MRK El famoso López Siempre y para siempre y para siempre Lleva ya Lleva ya de corazón Los siglos de Sánchez Allá los menos Los siglos de Sánchez Sale El sabor Más perro De Toluca Vamos y caballeros Vamos a dejarlos en buenas manos Esa no es la participación